Desde el 23 de julio y hasta el 15 de agosto, Zacatecas albergará 34 corazones volumétricos que representan a cada pueblo mágico de los seis estados que forman parte del Pacto Centro-Occidente por el Turismo. La exposición itinerante El latido de los pueblos mágicos está instalada en la Alameda Trinidad García de la Cadena, de esta ciudad capital. Incluye piezas intervenidas por artesanos y artistas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis y Zacatecas. El objetivo de la muestra es resaltar el trabajo de las y los artesanos y continuar con la promoción del Pacto Centro-Occidente por el Turismo. Por ello, los pueblos representados en esta exposición son además el corazón de las 20 escapadas, diseñadas como propuesta de recorridos autoguiados por dichos estados. Los recorridos, a su vez, forman parte de las campañas Viaja en Corto y Tu Nuevo Verano, que promueven en conjunto los seis estados y que se pueden encontrar en el sitio viajacentromexico.com. El secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto destacó que buscan llegar al corazón de las personas para que recuerden, conozcan y valoren la riqueza que posee cada uno de ellos, para difundir su legado histórico, raíces, tradiciones, cultura, gastronomía, folclor y atractivos. Zacatecas es la sexta parada de la exposición que inició en marzo pasado en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Luego estuvo en el Parque Tangamanga en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Tlaquepaque Jalisco y en la Plaza Antea en Querétaro. Terminará en la Ciudad de México el mes próximo. Los pueblos mágicos de Zacatecas son Teúl de González Ortega, Guadalupe, Jerez, Nochistlán, Pinos y Sombrerete. Gracias por ver el video.